Bueno, luego también el Kiko que es el primer día de gran arma. Digo, si estás con esa intención. Tienes que usar algo fácil. Ya sé. Si no, ponete a tiro el arma. Como que no da, merudo, acá. No sé, ¿alguno le te guste? ¿Aquí mira este guama, este? Ahí, no sé nada el nombre. Bueno, aún es chiqui. Si no es tirar ese, que va a estar un mes para tirar algo. Tanto no. Bueno, no sé, pero está bien, merudo, está bien. Espero que sea de tiro corto este, porque no me voy a quedar 5 acá. Volvamos a la mañana. Hora del microondas. Son las 12. Hora del microondas. Pero el microondas tiene la... Claro. Claro. Hay ación por la la… Sí, hay ación. Así que hablen y voy a bajar. No, no. Gracias.